¿Qué es un año muy importante que ocurre en 1966? Mi madre fue nacido. ¡Oh! ¡Muy bien! Ok, nació la madre de Harry, perfecto. Bien, aparte de ese acontecimiento muy importante del nacimiento de la madre, ¿cómo se llama? Sue. Sue, y algún día tú vas a escribir un testimonio sobre la vida de ella, ¿sí? Muy bien. ¿Pero qué más? ¿Qué más ocurre en 1966? ¿Qué más? ¿Qué estamos estudiando? ¡Oh! ¡Oh! No sé. ¿Cómo se llama? Biografía. Ajá, ¿me han sumado? ¡Oh, wow! 60. Algo muy importante para nosotros en esta clase. Pensemos en la lectura. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el, 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 bueno, digamos, personaje, pero la figura principal de biografía de un cimarrón? ¿Quién es? Esteban. 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 ¿Y qué ocurre? Él. ¿Qué ocurre? Bien. Ok, tenemos nacimiento en 1860. ¿Y cuándo es fiel? Se muere. Ustedes, no sé si ustedes leyeron esto, pero en 1977, entonces, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años? 100. Oh, sí. Ajá. ¿Cuántos años? 117. Ah, 117. ¿Ciento 10 y... Oh, depende. Oh, perdón, 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 perdón. Equivoqué la fecha. Tienes, tienes 113, 113, perdón, correcto, 113. ¿Y por qué eso es importante? ¿Es, es, es, es una vida larga o corta? Bueno, relativamente es muy larga, pero la vida del ser humano es muy corta, ¿no? Pero, en fin, es una vida larga, ¿y qué es la importancia? Él es testigo a muchas cosas en la historia. Por ejemplo, ¿qué ocurre en 1886? Hay la esclavitud, antes y después, ¿qué hay? No, esclavitud. Ajá, la abolición. Estamos viendo quién adelantó en la lectura y quién no, ¿no? Pero bueno, esta clase es solo el prólogo y la primera parte, entonces no se preocupen. Pero en 1895, 1895, ¿él participa en qué? Ustedes tal vez pueden adivinar. La guerra, la guerra. ¿La guerra? ¿Qué guerra? Hay una guerra en la historia de Cuba, no, de independencia. ¿Y qué ocurre en 1898? ¿Noventa y ocho? Sí, la guerra, Estados Unidos entra en la guerra y comienza la ocupación en Cuba, ¿no? Bien, otras cosas, otras cosas, sé que este cronograma es un poco abstracto, es un poco real, maravilloso. Pero bueno, ¿quién puede resumir el prólogo? Primero, ¿quién habla? ¿Quién escribe en el prólogo? Esta es la introducción. Esta es la introducción, sí, sí. Miguel. Miguel Banet, muy bien, estupendo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Banet? Que había leído un artículo sobre dos personas muy viejas. Ajá, dos personas muy viejas, muy mayores. Vamos a tener un poco de educación, ¿no? Más de 100 años, ¿verdad? Ok, bien. Y Diana, ¿qué más? Sí, él habla sobre la manera en que ellos escuchen a los viejos y las historias de ellos y cómo mezclarlos con las fechas de la historia o el datos. Bien, ok, bien, bien. Justine, ¿estás de acuerdo con Diana? ¿Qué más ocurre en el prólogo? Dice que la etnología en este estudio puede también incluir la literatura además de la política. Bien, 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 perfecto. Temas, ¿cuáles son algunos temas del prólogo? Ya tenemos historia y norografía. La memoria subjetiva. Ok, memoria subjetiva, excelente. Memoria subjetiva. Explica, Diana, ¿qué es la memoria subjetiva? Es decir que estas visiones solo son de una persona y el contexto de esta persona. Y entonces es importante enfocar en más detalles como una imagen especial. Y no es, hay otras perspectivas también. Claro, en Borges, que esto también es un tema, las lecturas en general, ¿son objetivas? No, son subjetivas porque depende de un narrador. En este caso, ¿quién narra? Esteban, ¿pero quién escribe? Miguel. Miguel, entonces no tenemos solo una memoria subjetiva, sino también dos. Bueno, vamos a hablar más de eso. Me gustó el comentario de Justine. Etnografía. ¿Y qué es la etnografía, Justine? ¿Puedes explicar un poco? La etnografía es un estudio de un grupo de personas y su relación en la sociedad, especialmente con la cuestión de la raza. Bien, ok, bien. Mencionaste grupos de personas versus, vamos a decir, individuo. Grupos de personas. Este libro representa, ¿qué grupo de personas? Los esclavos. Los negros bien, los negros, pero también los cubanos, ¿no? Porque yo tengo una cita que voy a mostrarles, que Miguel Barnett al final dice que esto es un testigo sobre muchas personas de su nacionalidad. Nacionalidad. ¿Y estamos en qué época en la historia cubana en este momento, en 1966? ¿Qué ocurrió recientemente? La revolución. Sí, ¿y qué es más importante en esta época ideológicamente? La grupa, la solidaridad, ¿no? Bien. Más temas, más temas, más temas. Avisa. La religión. La religión. La religión, sí, señora. ¿Y qué tipo de religión? San Antonio. Santería. Bien, vamos a matizar nuestro entendimiento de qué religión es exactamente. Porque tenemos la religión de quiénes. Son los congos, los lujumises. Y él distingue entre ellos. Bien. Perfecto. La religión y también otra religión. La otra. ¿Cuál es la otra religión que él menciona? El catolicismo. Es interesante, ¿no? Porque el catolicismo es el otro. Para quien vive en los barracones, ¿no? Bien. Ok. Tenemos algunos temas. Y un tema más del pródigo. Un tema más del pródigo. Maddie. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. Y esto es más bien de qué parte. La naturaleza. Bien. ¿Qué parte? Del pródigo no tanto, sino de dónde es el libro. ¿Qué página? Bueno, donde es el libro vemos más la naturaleza que en otra parte. La vida en dónde. ¿Los barracones? No. En la cueva. Sí. En el monte. Bien. Perfecto. Él tiene una conexión profunda. Vive quien organiza. El fumante es quien da la información. Bien. Y dice, pie, grafito, encimarrón. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Entre ellos dos. Son los dos. Son los dos. Bueno. ¿Cómo va? ¿O es ficción? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Y él? Bueno, es historia. ¿Es historia? Y además, toda historia es ficción. ¡Ok! ¡Wow! Ahora tenemos unas grandes ideas de esto. Entonces, por favor, Ian, lea esto aquí. Esto se escribe en el pródigo. No es pródigo. Debajo no es historia. ¡Oh! La historia aparece porque es la vida del mundo y pasa por ella. Ok. Entonces, no es historia. Entonces, es ficción, ¿verdad? 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 Megan dice que no. Megan, por favor, lea. Entonces, si no es historia, no es ficción, ¿qué es? ¿Qué es? Es un testimonio. Es algo nuevo que tiene precedentes, pero algo que se está inventando con este libro. Que tiene gran importancia y muchas ondas en la historia literaria. Bien. Más temas que he sacado de esta lectura. El individuo y la colectividad, ¿no? Entonces, como Justi mencionó, tenemos la etnografía, que también es otro género de escritura, que es importante. Y ella representa grupos, ¿no? Grupos sociales, como los negros, los esclavizados, ¿no? Y también los desiertos de la nacionalidad, ¿no? Bien. Entonces, ah, bueno. Nadie, ¿qué es lo que crees? ¿Biografía de un cimarrón representa el individuo o la colectividad? Conte de los dos, sí, porque todo es basado en la cultura y por eso es importante hablar sobre los eventos o conocimientos que ocurren en ese tiempo, pero por los ojos de un individuo. Muy bien. Ustedes saben ya todos mis trucos, ¿no? Bien. Bien. Él está diciendo que el libro representa, ¿qué? Entre el individuo y la colectividad. Los vocablos de Montejo, las particularidades del habla de él. El individuo, ¿no? Entonces, él representa al individuo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Diana, lea esto aquí, este libro. Este libro. Este libro hace más generar violencias comunes a muchos hombres de su misma nacionalidad. ¡Uf! Entonces, ¿está diciendo qué? ¿Qué representa al individuo o la colectividad? La colectividad. Bien. Entonces, hay muchas contradicciones internas dentro de este libro que son muy interesantes. Bien. Perfecto. Textual de Barnett y la autoría oral de Esteban. Como Megana respondió, ¿quién es el autor? Los dos. Porque dice aquí, Harry, ¿puedes leer, por favor? Lo que más nos impresionó fue su declaración de haber sido escuadro fugitivo, Cimarron, en los montes de la provincia de las Villas. Sí, muy bien. Perfecto. Como Ian mencionó, lo que más le impresionó en este artículo sobre él fue que fue Cimarron. ¿No? Pero, ¿cuántas páginas es la parte sobre la vida en el monte? Es de la página 43 hasta 57. Entonces, unos 13, 14 páginas. Es muy corto. ¿No? Dice también Barnett, la vida en el monte queda en el recuerdo como una época muy remota y confusa. Porque, ¿cómo es? ¿Cómo es Montejo? ¿Es muy joven o un poco más? Mayor. Muy mayor, ¿no? Entonces, recuerdo que esto pasó hace muchos años y ocupa una parte muy pequeña. ¿Y qué sugiere sobre esto? Barnett quiere escribir sobre su vida en el monte. Pero el libro es de más de 200 páginas. Entonces, ¿quién es el autor de este libro? Esteban contribuyó mucha información y también dirigió qué es importante sobre la vida en él. No solo la vida en el monte, sino muchas otras cosas sobre la historia, sobre su personalidad, sobre su persona, etc. Entonces, tenemos autoría textual de Barnett, el gestor que escribe. Pero también la autoría oral de Esteban, que habla, que narra y que le dice a Barnett qué es importante de mi vida. Bien.